la mayoría de drones del mercado hoy en día que están destinados a filmación aérea bueno vienen repletos de un montón de modos de vuelo inteligentes que nos permiten bueno capturar un montón de tipos de tomas de manera fácil y automática pero sabéis que al final del día cuando ya empezamos a manejar y a tomar cierto control de nuestro drone la mayoría de nosotros usamos muy muy poco esos modos de vuelo inteligentes yo diría que en un 90 95 por ciento de las ocasiones solemos capturar nuestros vídeos de manera manual por una simple cuestión práctica de rapidez e incluso de ahorro de batería así que hoy voy a enseñaros o a contaros bueno los movimientos básicos que debéis practicar y que debéis llegar a dominar para hacer esas tomas de vídeo maravillosas y estupendas de manera manual el primer movimiento que debemos practicar yo diría que el más básico y el más importante que debemos dominar inicialmente es el que podríamos llamar un punto de interés manual este movimiento va a emular o va a conseguir un efecto similar al que conseguimos con el modo de vuelo inteligente punto de interés vamos a conseguir que nuestro drone rote alrededor de nuestro objetivo manteniendo lo siempre en imagen para lograr esto es muy muy sencillo simplemente bueno tenemos que iniciar un movimiento de desplazamiento lateral hacia izquierda o derecha y una vez que el drone esté desplazándose en esta dirección bueno con el stick o con la palanca izquierda vamos a empezar la rotación hacia el lado contrario para conseguir ese equilibrio en el que el drone empieza a hacer ese movimiento de punto de interés si empezamos el desplazamiento hacia la izquierda moveremos el stick hacia la derecha hasta que encontremos ese punto de equilibrio y si empezamos el movimiento hacia la derecha moveremos el stick de rotación el izquierdo hacia la izquierda iremos tanteando poco a poco hasta que como veis bueno lleguemos a ese punto de equilibrio en el que el drone empieza a hacer esa rotación bueno tendremos al principio que ir tanteando y poco a poco os aseguro que le vais a coger el punto y vais a dominar perfectamente a fuerza de práctica este movimiento y nos ayuda mucho con lo que pongáis en el en la pantalla del móvil en la cruz central con lo cual bueno vais a tener una referencia para mantener esa cruz en el objetivo que queramos circunvalar en el objetivo sobre el que queramos hacer el punto de interés para que así bueno tengamos una referencia visual y nos ayude sobre todo al principio a mantener esa rotación de manera perfecta ya veréis que en cuanto practiquéis este movimiento y vaya escogiendo en el punto bueno vais a ahorrar muchísimo tiempo y muchísima batería haciendo estas tomas de punto de interés a mano y no teniendo que configurar vuestro modo de bola inteligente para realizarlas el segundo movimiento básico y que os recomiendo practicar junto con este que hemos visto de punto de interés es el movimiento de la cámara el movimiento del gimbal llegar a controlar a la perfección el movimiento del gimbal para bueno combinarlo compaginarlo con el movimiento del drone bueno nos va a dar un montón de tomas realmente espectaculares para nuestros vídeos para ello lo primero 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 que debéis hacer es configurar adecuadamente la sensibilidad y el movimiento de este gimbal en las opciones generales nos vamos al icono de la cámara y en configuración avanzada vamos a poder modificar el comportamiento del gimbal como veis velocidad máxima va a indicar la velocidad a la que se va a mover el estabilizador aquí recomiendo una velocidad lenta si queréis capturar imágenes cinematográficas yo lo tengo a 14 y aquí veis la velocidad a la que se mueve y mirad si lo pongo al máximo fijaos la velocidad endiablada a la que se mueve imposible capturar ningún tipo de toma cinematográfica de esta forma probad y encontrad el punto que a vosotros os guste la fluidez de inclinación es lo rápido que va a empezar a moverse y a detenerse el movimiento del gimbal es decir la inercia con la que se para y con la que arranca yo suelo tenerlo en un valor alrededor de 20 y veis como cuando soltamos la rueda tiene cierta inercia pero no excesiva si lo ponemos a cero veis como la parada y el inicio del movimiento del gimbal es brusco y si lo ponemos a 30 ese inicio y parada del movimiento es excesivamente lento yo suelo tenerlo alrededor de 18 o 20 una vez configurada la sensibilidad del gimbal adecuadamente a vuestro gusto para poder controlarlo adecuadamente ya sólo nos queda practicar practicar y practicar practicar mucho a simultanear el movimiento del gimbal con el movimiento del drone podemos probar por ejemplo cuando elevamos el drone hacia arriba bueno mantener a la vez la cámara bajando el gimbal hacia abajo muy despacio en el objetivo que tengamos delante como veis queda una imagen muy resultona mientras el drone se eleva bueno pues la cámara va bajando y va manteniendo todo ese rato el objetivo en dentro del encuadre podemos hacer lo mismo para obtener tomas de revelado por ejemplo volando hacia adelante con la cámara abajo vamos a la vez que avanzamos levantando la cámara para revelar lo que tenemos delante o bueno también hacia atrás sigamos volando hacia atrás con la cámara hacia abajo y vamos levantando lentamente el gimbal de la cámara obtendremos una escena de revelado que bueno en nuestro vídeo va a quedar muy muy bien luego ya todo esto ya es echarle imaginación podemos incluso una vez que ya vayamos controlando como veis aquí ir avanzando a la vez que avanzamos rotando hacia la izquierda y cuando el objetivo de nuestra toma vaya a empezar a perderse en la imagen empezamos también a la vez todo simultáneamente a bajar el gimbal para mantenerlo en imagen lo más posible y conseguir bueno este tipo de tomas a vista de pájaro tan tan espectaculares ya veis que una vez que tenemos control de nuestro gimbal que dominamos perfectamente el movimiento del gimbal al combinarlo con cualquier otro tipo de movimiento del propio drone bueno vamos a obtener imágenes realmente buenas para nuestros vídeos aéreos practicar mucho y bueno el límite realmente es vuestra imaginación una vez que hemos practicado estos dos movimientos el punto de interés manual y el control de nuestro gimbal y controlamos ya estos movimientos bueno os recomiendo empezar a practicar otro tipo de movimientos de manera manual uno muy sencillo de hacer y que os recomiendo practicar es el equivalente el que sería el equivalente al quickshot drone y este movimiento en el que el drone bueno empieza a retroceder y elevarse mientras mantiene la cámara fija en su objetivo es un efecto muy resultón y que podemos realizar a mano muy muy fácil de verdad únicamente tenéis que colocar el drone en posición y bueno con la palanca derecha hacia atrás para que el drone empiece a retroceder la palanca izquierda hacia arriba para que empiece a elevarse debéis probar y alcanzar el punto de equilibrio para que la trayectoria del drone sea la deseada para que no vaya más rápido o más lento de lo de lo que quisiéramos bueno tras practicar un par de veces lo vais a lo vais a conseguir ya veréis y a la vez que el drone está haciendo ese movimiento con estos movimientos de palanca no debéis olvidado olvidaros de mover el gimbal hacia abajo muy lentamente y lo suficiente para que a la vez que el drone está haciendo ese movimiento de retroceso y elevación mantenga en cámara el objetivo dentro de nuestra escena practicarlo unas cuantas veces y ya veréis que muy pronto vais a conseguir hacer esta toma sin necesidad de andar perdiendo el tiempo y perdiendo batería configurando modos quickshot o configurando modos de vuelo inteligentes otro movimiento que os recomiendo practicar a mano es el equivalente al quickshot rocket esta toma cenital que empieza con la de nuestro sujeto o nuestro objetivo abajo bueno a priori es muy sencillo simplemente poner el drone encima y empezar a elevarse pero a la vez podemos practicar a hacer esa elevación con giro esto nos da como resultado tomas que son realmente resultonas y que realmente no son muy difíciles de hacer simplemente mientras elevamos el drone con la palanca izquierda hacia adelante bueno a la vez cuando consideremos oportuno vamos a empezar con la misma palanca a desplazarla ligeramente hacia un lado sin dejar de subir para que el drone empiece a rotar y bueno nos dé como resultado esa imagen tan chula de bueno que la imagen empieza a girar mientras el drone va ganando altura poco a poco y a fuerza de práctica iremos cogiendo en el punto a cuánto debemos mover esa palanca hacia el lado que queramos girar para bueno girar más rápido o más lento pues este es amigos el puñado de movimientos básicos que quería traeros hoy al canal para que los practiquéis y para que lleguéis a dominarlos os aseguro ya veréis que cuando los dominéis bueno vuestro nivel de control vuestro nivel de pilotaje de vuestro drone va a subir un escalón de manera exponencial y veréis como a partir de entonces bueno no vais a tener que perder tiempo y perder batería configurando un montón de modos de vuelo inteligentes y vais a lograr obtener todo este tipo de tomas de manera manual lo cual bueno además de ahorrar tiempo y batería es realmente reconfortante bien amigos hoy no os entretengo más ya sabéis que os agradezco mucho si os suscribís al canal le dais a la campana para estar al tanto de todos los vídeos que están por venir seguidme en mis redes sociales saldrán mi twitter y mi instagram ahí en la pantalla final y sin más muchas muchas gracias por seguir ahí al otro lado acompañándome nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo